Hoy presentamos, los Guerreros Zeta, se reúnen de nuevo. A todos que aman y a todos los que quieran el fútbol. Cachirules, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito que es Crónicas desde la cancha. Así es patita, el día de hoy tenemos este video con los pronósticos de la Eurocopa. Venga, arrancamos. Eso. Bueno cachirules, como ya mencionamos, vamos a dar los pronósticos de la Eurocopa. Cabe señalar que vamos a empezar con los pronósticos del día de mañana martes. Entonces, recuerden que el video se sube hoy lunes y vamos a empezar con los partidos del martes. Al siguiente lunes hacemos corte y ya de ahí pues hacemos otro video. ¿No mi buen Roger? ¿Cómo ves? Exacto, van a hacer varios videos para que no se aburran ustedes y tampoco nosotros. Para que les den tiempo de pensar, ver cómo juegan las elecciones y ver quiénes son sus gallos, cómo se van acomodando rumbo a las finales de este magnífico torneo que empezó con todo. Empezó muy bueno mi buen Roger. Sí, buenísimo. Los partidos, ahí ya estamos viendo las potencias de Italia, Holanda, México, México. Que arrancaron con todo, pero pues vamos con el primer partido del día martes que es nada más y nada menos que... Hungría, Portugal. Hungría, Portugal. Yo voy solo con CR7 y los portugueses. Sí, yo también me inclino por Portugal. Vení a Portugal. Venga, el siguiente partido es... Es Francia-Alemania. Puta madre, partidazo, partidazo de loco. Es el partido creo que de la jornada de la semana y del torneo, creo. Francia-Alemania, yo creo que en este partido me lo voy a ir con los franceses. Yo creo que siento que Alemania está en un... Está un poco complicado ahorita su paso por el torneo, pero yo voy con Francia. Así es, yo también me inclino por Francia ya que ahorita sus jugadores son mucho más jóvenes, son más rápidos. Y... me inclino por Francia. Venga, Francia. El siguiente partido es... Es Finlandia-Rusia. Finlandia-Rusia. Finlandia-Rusia, híjole complicado. Finlandia-Rusia ha dado la sorpresa, le ganaron Dinamarca. Ah, quiero mandar de todo corazón que se recupere el buen Christian Eriksen. Ya sabemos lo que le aconteció en su primer partido. Ojalá se recupere. Y pues... Verlo pronto en las canchas, ¿no? Verlo pronto en las canchas, sí. Verlo pronto en las canchas. Que se recupere. Y yo en este partido voy con... Un empate. Sí, te la rimas por el empate. Sí, es. Ay, ve que estaba... está muy difícil, pero... Yo sí me inclino por los rusos. Venga, Rusia. Venga. ¿Con qué partido seguimos, mi buen Roger? El mismo miércoles seguimos con Turquía contra Gales. Gales de Gareth Bale. Híjole, creo que sigue gol por los turcos. Los turcos, tígles, los turcos. Yo me inclino por los de Gales. Venga, Gales. Ahí está. Venga, ¿cuál sigue, mi buen Roger? El siguiente partido, el mismo miércoles, Italia-Suiza. Italia-Suiza, buen partido, la verdad. Partidazo, va a estar muy bueno, muy entretenido. Entretenido, pero pues me voy con los de Italia. Me voy con Pavarotti y compañía. Venga, Italia. Yo también me inclino por los de Italia, ya que... Este, en el partido de inauguración, perdón. Este, arrasaron. Y siento que Italia va a ganar en este partido igual. Venga. Venga. ¿Cuál sigue, mi buen Roger? El jueves, ya nos saltamos hasta el jueves. Que es Ucrania contra Macedonia. Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. La verdad, Ucrania dio un partidazo contra Holanda. Casi le saca el resultado. Me voy con los ucranianos. ¿Te vas con los ucranianos? Sí. Pues yo también, por Ucrania. Venga, Ucrania. Venga. Ucrania. Chachinko. Es ya mi coja. No, pero es un día, es un día. El próximo partido, el mismo jueves, es Dinamarca contra Bélgica. Híjole, también un partido bueno. Partido que los daneses yo creo que querrán sacar la casta. Él apoya a su compañero, pero creo que Bélgica trae más. Y me voy con los belgas. ¡Belgas! Pues yo también me voy contigo. Me voy con los de Bélgica, ya que siento que es el caballo negro de este torneo. Y va a llegar muy, muy, muy lejos en este torneo. Así es. Venga, Bélgica. Venga, el mismo jueves, Holanda contra Austria. Holanda-Austria, partido, yo creo que un poco desequilibrado. Me voy con la naranja mecánica y gana Holanda. Igual, yo me inclino por los de Holanda, por los holandeses. Venga. Y nos vamos para el día viernes, que es Suecia-Eslovaquia. Suecia-Eslovaquia. Híjole, me voy por los suecos. ¿Suecos? Sí. Yo también me voy por los suecos. Venga, Suecia. Venga. Aunque no esté Ibrakimovic, pero me voy por los suecos. Hicieron un gran mundial, tienen jugadores buenos, entonces yo creo que sí sacan el partido. Eso. El mismo viernes, Croacia contra la República Checa. Los croatas, subcampeones del mundo contra la República Checa, que siempre es complicada, pero me voy por Modric y los croatas. Igual, yo me voy por los croatas. Oye, tú, Fuxi, estamos diciendo lo mismo tú y yo. Solo con los partidos diferentes, pero... Pero Croacia va a salir avante en este partido. Venga, Croacia. Y el mismo viernes, Inglaterra contra Escocia. Un partido creo que muy desequilibrado, ¿no? Dos equipos del Reino Unido, casi, casi hermanos, pero sí me voy por Inglaterra. Yo también. Mucho mejor equipo y me voy con los ingleses. Yo también me inclino por los de Inglaterra. Me imagina la reina festejando un gol de Inglaterra, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo digo, ahorita que hiciste los dos hermanitos, como que me imagina la reina festejando el gol de Inglaterra. Venga, Inglaterra. ¡Venga! ¿Qué le querías decir a la bandita? Así es, les quería recordar a todos mis amigos. ¿Tus amigos? Bueno, nuestros amigos, los cachirules. Este, que le den compartir, que se suscriban, que comenten los videos, que comenten, 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 pongan todo lo que quieran ahí. Sus pronósticos, lo que sea, saludos, todo lo que quieran, comenten los videos y compartan. Ya me habían dicho compartan, ¿verdad? Bueno, compartan otra vez y compartan y compartan. Este, y sí, que nos sigan en todas nuestras redes, que es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Instagram. Y en todas las plataformas de podcast. ¡Síganos! ¡Hola! ¡Vénganos! ¡Vénganos! Continuamos con... Y continuamos el sábado, el Sabadrín, con un partido muy interesante, Hungría contra Francia. Obviamente me voy con el campeón del mundo, me voy con Mbappé, Griezmann y compañía. ¡Ven a Francia! Yo también me inclino con los de Francia, ya siento que este partido es muy desequilibrado y en este partido, bueno, ya ganando Francia, siento que asegura su pase para los octavos. No, pues ya está, va a estar asegurado, 3 de 3 se va a llevar. ¡Venga Francia! ¡Venga! El siguiente partido, ahí ya me perdí, aquí está. El mismo sábado es partidazo igual, Portugal contra Alemania. ¡Otro partidazo! ¡Híjole! ¡Híjole! También partido bravo, bravísimo. Creo que me voy por un empate. ¿Un empate? No, yo me voy con mi adoración, que es Cristiano Ronaldo. ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Gana Portugal! Y el mismo sábado, ¡no! ¡Otro partidazo! Oye, ese sábado, partidazos que tenemos el sábado, ¿eh? España contra Polonia. España, Polonia, yo creo que me voy con la Furia Roja, sí, me voy con España, gana este partido. ¿Sí? Sí. Yo también me inclino por la Furia Roja, los españoles van a ganar y van a salir avante. ¡Venga, España! De ahí nos brincamos ya al domingo, que es Italia contra Gales. Italia-Gales. Yo creo que con este partido Italia se mete como líder de grupo y lo gana. ¡Venga, Italia! Yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Italia gana y se mete de primer lugar. ¡Venga, Italia! ¡Eso! El mismo domingo, Suiza contra Turquía. Suiza-Turquía, partido parejo. Parejo. Pero creo que me voy con los suizos. ¿Con los suizos? Sí. Fíjate que yo en este partido me inclino por un empate. Por un empate. ¡Venga, ese empate! ¡Venga, empate! Ya después, para el lunes, Ucrania contra Australia. ¡Austria! ¡Austria, perdón! ¡Ay, ya me estoy yendo a otro continente! Ya metí a Australia a la Eurocopa. Ya me estoy yendo a otro continente. Yo creo que este partido se lo lleva a Ucrania y avanza a la siguiente ronda como segundo el grupo y lo ganan los ucranianos. ¡Chepcheco! Yo también, mi primo por los ucranianos. ¡Chepcheco! De ahí, el mismo lunes, sería Macedonia contra Holanda. Obviamente, me voy con la naranja mecánica. Macedonia, la verdad, pues es un digno participante. Pero creo que no le alcanza para competir con estas potencias. Y gana los Países Bajos. ¡Eso! Ucrania, me inclino por los Países Bajos. Países, no por los bajos, sino por los Países Bajos. Holanda va a sacar el resultado y siento que va a golear. De ahí, nos vamos, igual el mismo lunes, que sería Rusia contra Dinamarca. Creo que un partido muy, muy parejo, a mi parecer. Sí, un partido, la verdad, parejo. Y me voy, yo en este voy a un empate. ¿Un empate? Entre los rusos y daneses. ¡Híjoles! No, yo en este partido siento que sí los daneses sacan la victoria. Y dejan a Rusia, creo que en el último lugar en esto. No sé cómo. Que saquen la victoria. Que saquen, que saquen, que saquen todas las chelas. Lo que sea. Pero los daneses van a ganar en este partido. Venga. Y de ahí, igual el mismo lunes, que sería Finlandia contra Bélgica. Finlandia, Bélgica. Los, los, este, belgas. Yo creo que se llevan en el partido y avanzan como líderes de grupo. Exacto. Y van, inclino por Bélgica. Bélgica, como lo dije anteriormente, es el cabello negro. Y siento que va a llegar hasta las semifinales o finales, yo creo. ¡Venga, Bélgica! ¡Venga! Pues, así es, Cachirules. Estos son los pronósticos de la Eurocopa, de los partidos que se juegan hasta el próximo lunes. Ya en el próximo video haremos el resto de los pronósticos de la siguiente. De la fase de grupos. De la fase de grupos. Y a ver qué tal. Comenten, comenten. Suscríbanse. Y... Denle like. Denle like. Y mándenos saludos. ¿Qué quieras? ¿Vale? Nos vemos en el próximo video. ¿Cómo se dice I'm drunk en español? Estoy pedo. Ah, ok. Estoy pedo. ¿Y cómo se dice What's up en español? Qué pedo. ¿Cómo se dice I'm in trouble en español? Estoy un pedo. ¿Y cómo se dice What happened en español? Qué pedo. ¿Y cómo se dice Cool guy en español? Buen pedo. 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 Gracias.